La clave es que estas dos líneas de trabajo mío sobre política y sobre moral están entrecruzadas, ¿verdad? Están entrecruzadas porque el análisis de la política es un espacio muy fértil para analizar los problemas teóricos y metodológicos que implica analizar la moral. ¿Por qué esto? Porque la política es un tipo de actividad, ¿verdad? Es lo que se suele decir que es el arte de lo posible, ¿verdad? Con eso lo que se quiere decir es que es un tipo de actividad que requiere de un extremo pragmático. Es una actividad que tiene que ver con coyunturas muy cambiantes, siempre claramente focalizada, objetivos, objetivos que también van cambiando. Y se supone que se requiere, ¿verdad? Mucha capacidad de maniobra, de la posibilidad de desplegar estrategias que sean eficaces y a la vez flexibles. Entonces suele decirse que en buena parte de la literatura sobre política se asume, e incluso en la propia teoría política de Maquiavelo en esta parte, se habla de la necesidad de un pragmático extremo. De hecho, nuestra mirada habitualmente sobre la política también tiende a atrasar esta idea y a acogerse. Tendemos a ver la política en la vida cotidiana, ya sea negativamente como una actividad totalmente pragmática, por ende amoral y a veces inmoral, o bien de una forma osmatizada como una actividad bipolar donde hay algunos pucos actores que nos agradan de algún modo porque nos parece que trabajan en un centro de principios y un montón de otros que parece que no tienen principios, que son puramente pragmáticos, interesados en su accionar. Entonces, de una u otra forma, esto implica separar y oponer los principios y el interés, la moral y el pragmatismo. Ahora, esto a mí no me parece conveniente en términos antropológicos, por múltiples razones de las cuales solo mencionaría dos que están interrelacionadas. Por un lado, separar de antemano el interés inmoral, como el pragmatismo, supone preestablecer en parte el sentido de las prácticas que vamos a analizar. Y en segundo lugar, consecuentemente, supone también establecer juicios a priori sobre las perspectivas de los actores. Es decir, si uno ya tiene decidido que el moral y el interés están separados, cuando la gente te viene con un discurso moralizante, pero que claramente tiene que ver con sus intereses, vos estás obligado a no creerte, desde ese punto de vista. Y ambas cosas me parecen difíciles de sostener. En los términos, a lo largo de los que yo busco, trato de alcanzar, ¿verdad? De ahí entonces, todo esto me lleva, a lo largo de todos estos años, a tratar de focalizarme sobre la política, como un espacio donde analizar el tema del moral. Ahora luego voy a tener que explicarles qué entiendo por moral, qué se relaciona con, etc. Pero bueno, hay una razón extra por la cual quiero hablar de esto, digamos, y es una razón enteramente personal. Porque yo podría recuperar mis investigaciones y hablar de cuestiones de la coyuntura hablando sobre el peronismo, con mucha más facilidad. Podría recuperar mi trabajo sobre la realtà en el peronismo, sobre la conducción en el peronismo y hablar de la situación actual del peronismo. Y me ahorraría un montón de peronismo. Pero, la verdad, es que prefiero meterme con el tema de los radicales y radicales porque allá por los 80 yo fui militante de Franca Morada, como algunas personas que yo presenté saben. Yo entre el 85 y el 87, más o menos, fui militante de Franca. No me consideraba radical en ese entonces. Pero bueno, era la primavera democrática. Todos queríamos ser parte de algo que parecía ser un momento de transformación. Por lápida, de verdad, de hecho. En eso no nos equivocamos, creo. Se dio más la casualidad que los primeros amigos que me hice en la facultad todos se pusieron a militarnos del cariño. Así que eso también me arrastró un poco. Y yo encontraba, venía de una familia muy bonita, un poco se iba hablando de la reflexividad, que fue traída a colación por Mariana antes. Vengo de una familia muy, muy bonita, terriblemente bonita. No me voy a tener anécdotas. Y en ese momento, buscando cómo participar, yo sentía que Alfonsín me ha representado y militar por el de la agrupación que ha respondido en forma más directa. Alfonsín me parecía un espacio donde yo podría contribuir de algún modo. Fue un par de años después que fui espastado por cosas que pasaron en la militancia y por el develir de la política económica y de derechos humanos del gobierno de la Argentina. Ahí por el 87 dejé de militar, no me arrepiento de haberlo hecho. Pero, de algún modo, hablar de este tema me permite también recuperar algo de mi experiencia. Y quiero ahora, no lo tenía planeado así, pero quiero empezar a meterme en el tema recuperando algo de esa experiencia. Esto me lo inspiró el panel previo. Yo pensaba contar al final, lo voy a contar ahora. Que cuando yo militaba, un recuerdo muy fuerte que tengo fue el orgullo colectivo que sentían los miembros de la agrupación, en la facultad, en el filo, allá en la UBA, en ocasión en las elecciones del consejo directivo, por la calidad de nuestra lista para el curso estudiantil. ¿En qué consistía esa calidad? En que eran todos estudiantes con promedios de 10, 9, 90, y cosas por el estilo. Y eso era motivo realmente de una sensación colectiva del orgullo. Ese orgullo evocaba y hacía que surgiera como tema de conversación entre los que militábamos, que éramos un muchachito, no se puede imaginar, radicales en filo, no éramos un montón. Daba lugar a que se conversara sobre el hecho de que nuestros candidatos al consejo directivo eran estudiantes de verdad, no como los otros que eran estudiantes crónicos, que en realidad eran militantes tiempo completo. Eso daba también lugar a que las personas más grandes de la agrupación, que llevaban más tiempo, empezaron a evocar historias sobre las trayectorias de algunos dirigentes de la juventud radical de la época que habían sido también extraordinarios estudiantes en la universidad. Y que eran gente que nosotros conocíamos o que fuera superficialmente, de vista y de nombre. Y eso iba conduciendo la conversación, y no piensa que esto era alguien que venía un bajo de línea, esto iba surgiendo en un diálogo, hacia la idea de que en definitiva el reforma moral y el radicalismo tienen una relación histórica privilegiada con la universidad y la reforma del XVIII. Todo lo cual concluía en la idea de que solamente nosotros podíamos, desde el curso estudiantil, contribuir adecuadamente al manejo de la universidad, a los demás no. Y eso era una cuestión, como digo, realmente de orgullo. Había un montón de emoción puesta en esto. Recuperando también el tema de las emociones, esto estuvo volante. Cuando yo dejé de militar, ya el responsable de la agrupación me había dicho, en un tono paternal, ponderativo, que se me tenía en cuenta para una futura candidatura al consejo directivo, porque yo, además de ser un militante desempeñado, etc., era un huevo en el uno. Y para ese momento yo ya no podía sentir el orgullo que se requería en ese diálogo, ¿verdad? Porque la idea es que yo ahí me sentiera orgulloso. Yo ya no me sentía orgulloso porque ya había decidido irme cuando me dijo esto. Pero bueno, quiero partir de esto porque el tema que tiene que ver con la moral involucra también las emociones. Si no, no me voy a extender sobre la cuestión de las emociones y pensar hablar de esto al final, metiéndolo por otro costado. Es importante, digamos, si hay que hablar de moral, como estuvo hablando Diego, siempre involucra emociones, ¿verdad? Si algo, si un comportamiento tiene un elemento moral, no tiene que ver estrictamente con cumplir las obligaciones, decía bien Diego, retomando la línea que ahora le urge, sino también, ¿verdad?, con la idea de que eso es algo bueno para ser imponente, deseable y esto por endevoque emocional. Entonces, vale la pena partir de esta pequeña escena para empezar a hablar del asunto. A ver, entonces, si me meto lo más brevemente que pueda con la cuestión más vinculada con mi enfoque de las formas en que se hace política y es el papel de la moral en eso. Según yo lo entiendo, un abordaje antropológico de las formas de hacer políticas de los radicales supone tratarlas como un aspecto de sus perspectivas nativas o de los sectores. Como yo las entiendo, todos sabemos que son construcciones heurísticas, que son construcciones heurísticas, como yo las enfoco, no se basan en lo que la gente declara exclusivamente, sino en análisis del comportamiento en general, incluyendo las declaraciones y expresadas de la gente. Y también, si se dice, en análisis de la materialidad del mundo social, que definitivamente está producida por seres humanos y por ende está cargada de significado. Por ende, concentrarse en las perspectivas nativas no es concentrarse en lo que la gente declara, sino concentrarse esencialmente en los principios de producción de las prácticas. Cuando trato sobre política para hablar de esto, yo apelo y medrando un poco en base a los colegas de Brasil, a la idea de concepciones nativas de política. La palabra nativa acá es un significante vacío, ¿no? Es decir, para recordar que siempre que uno habla de concepciones de política está hablando de la concepción de política de alguien, de ciertos actores socialmente situados. Entonces, cuando uno pasa a la análisis de casos concretos, pasan a ser las concepciones radicales de política, las concepciones peronistas de política, etc. ¿Qué quiero decir con concepciones relativas de política? Me refiero a formas socialmente situadas y dinámicas, cambiantes, de entender la política y de hacerlo. Esto implica colocar el foco en las maneras en que ciertos actores entienden los qué, cómo, para qué y o para quién y por qué de hacer política. De lo que estoy hablando son entramados dinámicos formados por conocimientos sobre el hacer política que están solo temporalmente establecidos y prácticas en las que esos conocimientos se ponen en juego y se reproducen. Las concepciones de política entonces están siendo producidas en el curso mismo de los procesos políticos. Por ende, no podemos asumir que son homogéneas y estáticas, al contrario, las concepciones de política no son coherentes en términos lógicos, no son estáticas, no son homogéneas, presentan inconsistencias, ambigüedades, variaciones a lo largo del tiempo y heterogeneidades dentro de un medio, en un momento dado. Para expresarnos de una manera un poco menos compleja, digamos, cuando hablo de las concepciones de política radicales, en este caso me estoy refiriendo una familia de formas interrelacionadas de entender y hacer la política, que solo son radicales en el sentido de que son producidas y desplegadas por gente que se declara radical solamente por eso, no porque tengan una esencia particular que los hace radicales. El uso del plural remite a esta idea de que esto es algo socialmente situado, si es socialmente situado nunca puede ser uno, sino que son muchas. Entonces se trata en realidad de un conjunto fluido, de nietos y precisos y cambiantes, de concepciones que se derivan unas de las otras históricamente porque han sido producidas en procesos sociales interrelacionados. Viene bien aquí hablar de familia en este caso porque nos permite además sugerir que hay un parecido de familia entre las concepciones de los radicales y de los radicales y como vamos a hablar en unos minutos, también lo había entre las primeras concepciones de política de los radicales y las concepciones de política de los conservadores en el periodo del surgimiento radicalismo. En fin, ahora, todo esto implica poner el foco en el tema del conocimiento. Entonces tengo que decir unas pocas palabras sobre esto. Hablar de conocimiento implica esa referencia a la operación de estructuras conceptuales y de percepción que están informadas socialmente, que están en la base de la acción humana y que operan más o menos directamente como principios de la producción de la acción humana. Tratando de mantenerlo sencillo, digamos, voy a usar aquí una distinción entre conocimiento y entendimiento, que no es mía, por cierto. Una cosa que no dije, voy a omitir las menciones de los autores a los que estoy sacando ideas, simplemente para que esto no dure seis años. En todo caso, después, si me preguntan, les puedo contar de dónde saqué una u otra idea. El entendimiento, el conocimiento es el concepto más general, el entendimiento tiene que ver con aquellas formas de conocimiento que son de carácter más intuitivo o plano reflexivo. conocimiento tácito, conocimiento incorporado, también lo conocemos, y que precisamente porque tienen este carácter están directamente involucradas en la percepción y lo organizan de modo tal que somos capaces de entender lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que estamos haciendo en el curso mismo de los acontecimientos, sin detenernos a pensar en eso. Piensen en el Murdía, por ejemplo, para tomar un ejemplo bien conocido. Otras formas de conocimiento escapan a este plano porque son del tipo más reflexivo, los conocimientos que están verbalizados y un paso más allá de los que están elaborados discursivamente e incluso los conocimientos que tienen una forma que les da un carácter de autorización, una forma más abstracta. Como pueden ser precisamente las reflexiones de los radicales sobre la relación entre el partido y la nación, de la cual vamos a cerrar unos minutos. Estos conocimientos más reflexivos están menos directamente involucrados en la acción pero sí están involucrados en la planificación de la acción y la reflexión sobre esta posterior y por ende también están involucrados en la producción social del entendimiento. Estas otras formas de conocimiento más tácitas o incorporadas están en cierto sentido moldeadas por las reflexiones que el sector desarrolla. Ahora es el punto cualquiera que es este simplemente. Si una parte del conocimiento está muy directamente implicada en las prácticas porque es pre-reflexivo o intuitivo esto quiere decir que ese conocimiento opera organizando la experiencia. Somos capaces de experimentar el mundo porque disponemos de recursos cognitivos que nos permiten hacerlo sin necesidad de detenernos a ver qué es lo que pasó. Y esto tiene consecuencias importantes sobre la acción. Permite, por ejemplo, que todas las experiencias que son del mismo tipo queden expresadas en los mismos términos. Entonces, aquí hay que decir del mismo tipo en las experiencias que tienen que ver con las prácticas políticas de los actores de ciertos actores de ciertos actores que pertenecen a ciertos grupos a ciertas organizaciones tienden a ser colocadas en los mismos términos de una forma totalmente natural porque estos términos se imponen ya desde la percepción. El orgullo del que hablaba hace un rato. ¿Por qué de pronto todos sentíamos orgullo? Entonces, esto permite que prácticas muy diversas e incluso contrapuestas puedan ser concebidas y representadas en los mismos términos sin que esto parezca como contradictorio a los ojos de los actores. Como decían algunos antropólogos clásicos los actores consiguen vivir vidas coherentes precisamente porque no tienen que actuar en base a un sistema de normas o valores o principios que sea coherente porque entonces estarían todo el tiempo teniendo que violar esas normas principios y valores ¿verdad? Entonces, como no hay tan cosa como un sistema coherente que guía nuestro accionado vos podés vivir una vida coherente. Luego vamos a citar un pobre que fue que te dijo. Entonces, ¿cómo entra en juego la moral en todo esto? La moral las concepciones políticas comportan una dimensión moral necesariamente. Tanto el entendimiento del sector respecto a la ser política la percepción de la experiencia como sus conceptualizaciones y reflexiones al respecto están informadas por axiologías que son socialmente específicas y que según yo las trabajo deben ser entendidas como un aspecto de la propia comunición y que el siniestro de la moral es un fenómeno lordón de la comunición que tampoco es una idea mía por supuesto. Lo distintivo de la moral según lo entiendo siguiendo un poco la línea que viene de Durgen que mencionaba Diego es la postulación eficaz en un cierto medio social de cursos de acción formas de relación social arreglos institucionales etc. como simultánea e indisociablemente deseables es decir buenos en sí mismo y obligatorios es decir imperativos la unión entre la deseabilidad y la obligación que planteaba Durgen es lo que me parece que distingue la moral de otras formas normativas. Ahora decíamos que esto está en el plano del conocimiento entonces si esto está en el plano del conocimiento y el conocimiento es producido activamente por los sujetos quiere decir entonces que el hecho de que ciertos hechos se ven revestidos de un carácter moral en un contexto dado resulta siempre de procesos sociales donde los actores disputan imponen aceptan y o acuerdan según el caso respecto de la deseabilidad relativa y el carácter más o menos imperativo de esos asuntos. Esta dimensión moral es inherente a todo el conocimiento humano y también a todos los modos en que esté supresionalizado en las prácticas y la política no es una excepción. Lo que me interesa de esto es el aspecto la relación de la moral con el plano del entendimiento si la moral también se presenta como una dimensión de los conocimientos táxicos incorporados entonces eso quiere decir que la experiencia está cargada moralmente que ya experimentamos lo que sucede y lo que nosotros mismos hacemos como moralmente marcado como bueno o malo o mejor o peor moralmente apropiado como moral o inmoral etcétera según el caso. Desde este punto de vista puedo hacer dos observaciones que vienen al caso de lo que voy a hablar sobre radicalismo la primera es que la moral es una parte integral de la forma en que los seres humanos discernimos nuestros propios intereses y procuramos concretarlos yo ya estoy percibiendo el mundo en términos que están moralmente marcados la manera en que me planteo cuáles son mis objetivos cuáles son mis intereses ya están moralmente marcados en segundo lugar este tema que yo trabajé es con la cuestión del peronismo sobre el tema de la ley del peronismo esta es una idea que vengo dando vueltas hace millones de años la segunda es que entonces nuestros intereses tienden habitualmente aunque por supuesto no siempre a confundirse con lo que aparece como moralmente apropiado tienden a revestirse de un carácter moral entonces estas son las ideas que voy a tratar de recuperar para hablar del tema ahora volvemos al pragmatismo que supuestamente está necesaria en la política y esa idea de que la política es pura pragmática en base a lo que vengo diciendo si uno decide creer en estas cosas que estoy diciendo el pragmatismo en el estado público es una rareza sociológica más probablemente no puede existir porque no existe pensamiento que no esté basado en ciertos recursos cognitivos y yo estoy diciendo siguiendo la idea que esos recursos cognitivos ya están marcados moralmente por ende las orientaciones pragmáticas de los seres humanos siempre están fundadas en escalas de preferencia que son socialmente específicas y que están inscritos en los recursos cognitivos por ende así como cualquier corriente política más o menos duradera tiende a desarrollar ciertas formas de entender y hacer la política inevitablemente esa corriente política cualquier corriente política tiende a desarrollar cierto tipo de pragmatismo que le es específico cierta manera de postularse y concretar sus objetivos y estas maneras de postular y representarse si quiere y procurar llevar adelante los objetivos es al mismo tiempo práctica y moral no se pueden separar los dos elementos yo les decía al principio que la disfunción que muy bien y más analíticamente de forma muy productiva traza a Damoski entre la república como recurso retórico y la república como valor me parecía a mi que no cerraba del todo desde el punto de vista antropológico y a lo que estaba refiriendo era esta idea entonces paso entonces finalmente a hablar del institucionalismo y los radicales y para empezar por qué digo institucionalismo como está en el título y no me refiero solamente a su república muy rápidamente yo creo que el tema del republicanismo de los radicales de su interés por las instituciones republicanas y lo que hacen con ellas hay que tratarlo como parte de un asunto más amplio que es lo que yo llamo el institucionalismo que sería una orientación general de las prácticas políticas que ellos desarrollan en cualquier ámbito institucional no solo en relación a las instituciones de la república donde se combinan inseparablemente la representación de las instituciones como un objeto eminente valorado de su accionar y por otro lado la preferencia a los fines de llevar adelante sus prácticas políticas por controlar y utilizar los recursos institucionales incluso manipulándolos cuando sea necesario recordemos para marcar que esto no es solo referido a la república en lo que les contaba sobre la representación en Franja en el tiempo digamos sobre que nosotros somos los únicos que podíamos contribuir eficazmente al manejo de la universidad eso es una forma de representar nuestro interés por participar y controlar espacios de poder en el máximo directivo de la facultad aquí hay como tres elementos el primero remite a la relación que ya hablamos aparentemente contradictoria con las instituciones de la república lo dejo entre paréntesis porque ya lo mencioné el segundo tiene que ver con el interés de los radicales y se extiende esto a los radicales creo por otras instituciones el ejemplo prototípico es la universidad aquí se presenta lo mismo una valoración de las instituciones en sí mismas y un interés acuciante por controlar espacios esto que nos lleva nos lleva a una manera específica de actuar que es bastante parecida en ámbitos como la universidad colegios profesionales y otros espacios institucionales donde los radicales operan que es bastante parecida a lo que hacen en la política en la escena que llamamos auditorio de política y un tercer componente que es el fundamental que quiero mencionar repite la implicación mutua entre la idea de que el partido el propio partido radical tiene por razón de ser la defensa y el mejoramiento de las instituciones de la república y lo que se conoce popularmente entre los propios radicales como el internismo lo que siempre se dice los radicales les encantan las internas ellos mismos lo dicen los encantan las internas bromean con eso y demás esa forma aparentemente obsesiva de luchar por definir controlar y manipular los procedimientos formales en los espacios institucionales del partido estos tres elementos están estrechamente interrelacionados y vamos a ver ahora en un momento un rápido repaso el elemento clave es la relación con las instituciones de la república tiene que ver con el origen de la república pero en ese mismo contexto se desarrolló una forma específica de representar al partido que después fue cambiando que perdió algunas ideas en el camino pero que conservó el postulado que hay una relación fundamental entre el partido radical y la república solo que cambió la manera de estar formulado y por último el partido y otras instituciones donde hacen política los radicales son espacios de socialización pero bueno me voy a permitir muy rápido repasar los orígenes del institucionalismo radical como fue formada inicialmente y como se transformó después voy a dar un gran salto en el vacío hasta nuestros días para cerrar hablando un poco de los últimos años el origen del énfasis radical en la necesidad de una depuración y defensa de las instituciones republicanas y también de la centralidad atribuida al propio partido en esos términos proviene del nacimiento del radicalismo como un partido de lo menos conservador aquí también voy a permitir todas las fuentes historiográficas pero todo esto está dicho por historiadores y servistas políticos sociólogos políticos que no van a ser el tema nada de esto lo digo yo todos los partidos argentinos del fin del siglo XIX y principios del XX incluyendo el radicalismo el partido autonomista nacional la unión cívica de la cual proviene el radicalismo de Mitre de Mitre y Alem inicialmente compartían una clara conformidad con los lineamientos generales del orden socioeconómico y diferían y confrontaban solamente en torno de temas específicamente políticos los asuntos que discutía la oposición respecto del gobierno en la época los gobiernos sucesivos tenían que ver con la demanda de elecciones limpias y con la crítica de la concentración de poder desde el Estado lo que significaba era un estilo de acción política que tendría que excluir a la oposición agregámosle a esto esto no se da en un vacío social la mayor parte de los dirigentes radicales provienen iniciales provienen de familias emparentadas con la oligarquía terrateniente y además los principales en el inicio Alem Bernardo de Irigoyen provenían de haber estado en los partidos conservadores no saliendo un repollo entonces su exclusión de las posiciones de poder simplemente tenía que ver con arreglos políticos establecidos por el delito que no era valentado en el momento que después daban lugar a elecciones fraudulentas que consagraban esa exclusión entonces en ese contexto la representación de la actividad política de los radicales como una empresa moral aparecía naturalmente en su propio ojo como la razón de hacer su posición a los demás partidos para ser franco en realidad uno puede ver en la historiografía la oposición entre los partidos conservadores se planteó exactamente en los mismos términos en términos morales denunciando la inmoralidad del régimen etcétera pero nunca discutiendo políticas esta concepción moralizante fue la base de una estrategia revolucionaria que todos sabemos que siguió el UCR antes de ella la Unión Cívica de la cual se desprendió el radicalismo ahora fíjense esa estrategia revolucionaria implicaba aceptar un procedimiento que consistía en romper la institucionalidad vigente para mejorarla alzarse en armas para lograr un objetivo institucional los orígenes del asunto esta disposición moralizante de hecho se da el paso tomó su forma inicialmente bajo la eje de Adalén que claramente era campeano entonces se planteaba en términos la idea del diversi con imperativo categórico de Kant después con Irigoyen esto cambia Irigoyen era lector de los crausistas españoles que eran casi los únicos seguidores en el mundo un filósofo alemán menor Karl Christian Friedrich Krause que tuvo mucha influencia en España y Irigoyen le va dando una vuelta de tuerca todo esto lo plantea en términos distintos de los cuales me voy a referir en un momento pero bueno el punto es que estas ideas y esta reque revolucionaria estuvieron desde el primer momento en tensión con la aspiración de los radicales a llegar al gobierno el fracaso relativo de los entornos armados relativo fue fortaleciendo a ciertos sectores que dentro del radicalismo pretendían que el radicalismo se transformara en un partido como cualquier otro que compite electoralmente y punto y esto sucedió y acá hay un detalle interesante la mayor parte de los radicales con que he tenido oportunidad de hablar del tema error de mi vida muchos de los escritos de los propios radicales y la historiografía hasta la década del 70 o del 80 tienden a dar por sentado que el radicalismo no participaba de elecciones hasta después de la ley Sáenz Peña sin embargo el radicalismo participó de elecciones en la revista de Buenos Aires desde 1894 lo hizo durante un par de años y además le fue bárbaro ganó elecciones ganó elecciones en 1895 solo que ganó las elecciones pero no ganó la mayoría de la elección electoral entonces no pudo colgar al gobernador y en esas elecciones muestran los que estudiaron el periodo y Irigoyen y los regionarios no dudaron de usar los mismos métodos que criticaban a los conservadores esto está totalmente borrado de la radical hay un texto muy interesante un libro que fue en la casa de un tipo que fue ministro de Irigoyen cuando Irigoyen fue presidente que cuenta este periodo diciendo en efecto participó el radicalismo en las elecciones pero quien quería que participara Bernardo de Irigoyen Irigoyen se oponía mentira el que controlaba el radicalismo en la provincia de Buenos Aires era Ipoli Irigoyen Bernardo de Irigoyen no tenía un poco que ver en el asunto hay todo un escurecimiento de este relato histórico que incluso se reflejó como digo en la historiografía hasta que trabajó más recientes ya en la altura ya en los últimos 40 años lo fueron dando vuelta ahora esta experiencia electoral terminó mal Irigoyen perdió control del partido estuvo un tiempo fuera de la política luego volvió y ese retroceso finalmente fue capitalizado porque una vez que Irigoyen lo organiza ya en la década siguiente ya en este siglo los más de 10 años sin haber participado de procesos electorales permitieron al radicalismo presentarse como si nunca hubiera hecho acuerdos con los autonomistas con los mistristas etcétera y como el único impugnador moral del régimen ¿de acuerdo? en este periodo es cuando las ideas tomadas de los creucistas aparecen en el discurso no solo de Irigoyen sino en los documentos oficiales del radicalismo lo digo muy brevemente esencialmente era la idea de que la UCR era la encarnación misma de la nación la UCR 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 no era un partido sino un movimiento el término que se llama era un movimiento que después aparece en el peronismo era un movimiento que se identificaba con la nación misma esto era expresado también de otra manera como que el radicalismo era la causa contra el régimen el país más famoso lo de causa y régimen que lo de movimiento que encarna la nación pero la idea de que la UCR no es un partido quiere decir que los otros si son partidos y partido en ese decirlo de los radicales de la época era un término peyorativo los partidos eran sectoriales y eran corruptos aquí tengo un documento de 1905 manifiesto una revolución de 1905 que hicieron los radicales que dice los partidos políticos son meras agrupaciones transitorias sin consistencia en opinión sin principios ni propósitos de gobierno desprendidos unos del régimen que domina el país procedentes los otros de deflexiones de la causa el anhelo común es la posesión de puestos públicos la oposición pierde sí sus condiciones esenciales pero el bien público se convierte en la escuela perniciosa y perturbadora y el exponente de la depresión general exacto totalmente descalificados en este discurso ahora lo curioso es que este periodo es un periodo donde la democracia era el único partido político en el sentido que los cientistas políticos le daban la expresión era el único de todas esas agrupaciones que disputaban que tenía la organización de un partido político moderno tenía convenciones elegía sus autoridades convenciones formales los partidos conservadores no tenían eso nunca lo tuvieron entonces el mismo periodo que se consolidaba como estructura organizada según el modelo de partido de la UCR se consideraba a sí mismo no como un partido sino como un movimiento que encarnaba en forma directa sin mediaciones a la nación y descalificaba a los partidos como algo odioso ¿de acuerdo? entonces la ley de Zasperia terminó llevando a la dirigente a la presidencia todos sabemos y lo que quiero marcar acá es como esto también está emparentado con las concepciones de política de los conservadores presumo todos habrán escuchado que la derrota de los candidatos especialistas a manos de Irigoy en el gobierno de 16 fue un sorpresón para los propios conservadores el sector reformista del conservadorismo estaban convencidos que ganaban caminando sin hacer fraude y dejando participar a las mayorías ¿y esto por qué? porque entre otras cosas Zasperia y su grupo de gente estaban convencidos de que ellos encarnaban el alma de la nación y que el alma de la nación cuya voz ellos encarnaban se iba a expresar de todas formas por más que participaran las masas digamos de las masas en realidad del proceso electoral entonces hay un entrelazamiento entre la manera en que se representaba el radicalismo como movimiento y la manera en que el sector reformista de los conservadores se representaba también a sí mismo de vuelta esto no sale de un propósito digamos tan emparentadas pero de todas formas Irigoyen no quería participar en las elecciones solo que en 1912 venían las presiones de los radicales para empezar a participar las primeras elecciones bajo la licea penífora en 1912 en Santa Fe y de la ciudad de Santa Fe y de Santa Fe participaron y ganaron a partir del momento que ganaron empezó a quedar claro que el radicalismo podía ganar elecciones y las presiones sobre Irigoyen fueron cada vez más fuertes hasta el último momento incluso rechazó dos veces la candidatura presencial pero finalmente aceptó y ganó cuando gana Irigoyen Irigoyen gobierna claramente en función de la idea de que el radicalismo encarnaba a la nación no se si saben Irigoyen intervino en seis años 19 provincias 19 intervenciones provinciales que surgió en ese momento se desarrolló una doctrina dentro del gobierno Irigoyen según la cual el poder ejecutivo encarnó Irigoyen encarnaba la soberanía entendida como ejercida en forma unificada por la nación y no como dividida en soberanías provinciales esto está en documentos no lo encontré yo esto lo dice Gerardo Bó y Carnés entonces cualquier regreso electoral era inevitablemente entendido como fraude e incluso los triunfos de sectores de radicalismo que no respondían Irigoyen eran vistos como fraudulentos e inmediatamente se intervenía la moralidad de ahí 19 intervenciones de esas en época de los tengo entendido que es un récord por lo menos no fue en su época pero bueno pero sin embargo con el acceso Irigoyen a la presidencia la concepción de Luzerra como un movimiento empieza a decaer ¿por qué empieza a decaer? porque el partido se vuelve cada vez más un instrumento para construir poder no solo para todos los radicales sino para sus secretaturas locales una cosa que hizo Irigoyen que hizo Irigoyen para ampliar su base política fue expandir el sistema de comités que es un invento radical sobre el cual después se basa en las unidades básicas van expandiendo el sistema de comités y también empiezan a nombrar funcionarios públicos recomendados por los caudillos de los comités y también empiezan a derivar fondos hacia los comités para atender asuntos locales entonces de pronto el control de esa rama de la estructura partidaria de esa base de la estructura partidaria se vuelve un factor de poder importante ¿verdad? entonces cada vez más el partido con esa organización formal que tenía empieza a ser un espacio de real interés para la disputa política ¿verdad? por otro lado estás participando de elecciones entonces sostener que los otros partidos son algo malo ya se vuelve un poco más complicado ¿verdad? entonces el movimentismo desaparece los radicales siguen usando la noción de movimiento para referirse a líneas internas muchas líneas internas radicales van a llamarse movimientos de esto de lo otro ¿se acuerdan de Alfonso 5 y el método de renovación y cambio? etcétera ¿verdad? se va consolidando esta representación ¿verdad? y en 1956 Frontisi expresamente declara que la UCR no encarna a la nación ahí ¡uf! lo dijo lo que no desapareció para ir apretando el paso un poco ya esto está muy largo fue la centralidad que el partido realista para los radicales en términos a la vez morales y prácticos ¿se? los dos rasgos perviven sigue la idea de que el radicalismo es el mejor se interprete de lo que la nación necesita el único partido cuyo objetivo último es ya no es la encarnación de pero es el guardián de si ustedes quieren el campeón moral en ese sentido a mí me parece que las estructuras partidarias y los procedimientos partidarios formales se les imponen a los radicales como recursos políticos de una manera que no pueden prescindir yo llevo a esto a partir de la comparación que tenía que haber esta invitación de sus historiadores que les comentaba a trabajar sobre el papel del partido en el peronismo donde funcionan formas totalmente distintas les voy a dar solamente un ejemplo cuando el radicalismo se empieza a fragmentar después de la banca y de la alianza ¿qué hacen los principales dirigentes radicales que se alejen? Carrió y Ope Murfi crean partidos cuando los dirigentes peronistas tienen que irse del peronismo casi siempre ¿qué hacen? miran alrededor encuentran un partido que ya está un sello y arman un frente no tratan de crear un partido propio casi nunca lo hacen Cafiero cuando la renovación fue por fuera aprovechando un sello existente Páfate armó un frente etcétera no quiere decir que nunca los peronistas hagan un frente hacer un partido nuevo ni que nunca los radicales buscan un sello pero hay una tendencia muy marcada en sentidos opuestos lo que es más ¿qué pasó con Carrió y con Ope Murfi? no solo armaron partidos sino que impusieron a esos partidos un control personalista fuertísimo y los dos partidos se les quebraron entonces hicieron Carrió en Ope Murfi crearon nuevos partidos se tuvieron que ir de sus propios partidos y crearon partidos ¿de acuerdo? hay una tendencia a pensar que la manera de resolver el asunto es creando partidos ¿y cuál es el argumento siempre? ¿cuál fue el argumento para irse de los exigentes y para irse de sus propios partidos? que el partido anterior ya no encarnaba adecuadamente la defensa de las instituciones que era necesario empezar de vuelta bla bla ¿de acuerdo? ahora por otro lado la reformulación del valor axiomático desde la idea de la encarnación de la nación a la idea de partido moderno pero que está en la república lleva también a valorar a los partidos en abstracto y el sistema de partidos pero esto no obsta para que los radicales como decíamos al principio apoyaran los golpes de estado participaran de esos gobiernos etcétera etcétera y tampoco impidió y esto fue lo que hace unos años y me empecé a poner nerviosito tampoco impidió que durante los gobiernos kirchneristas dirigentes radicales y radicales no solo anunciaran que es inminente la caída de esos gobiernos sino que dijeran que era necesario lo cual en definitiva es alentar la caída de un gobierno y es un gobierno que hagamos ¿te gusta o no te gusta? lo cual puede nos achocar desde otras posiciones políticas pero si tu posiciones políticas es que esencialmente vos lo que defendes de la institucionalidad de la república ahí parece como quisiera ruido ¿verdad? con lo cual volvemos al principio en definitiva demos un saldo en el tiempo y muy rápidamente digo qué es lo que pienso que pasó en las últimas décadas a partir del final del gobierno de la funcina el radicalismo se fue desplazando hacia posturas neoliberales los sectores más socialdemócratas fueron quedando en minoría Alfonsín tuvo una fuerte influencia personal pero ya no controló nunca más el partido realmente tuvo que negociar establecer negociaciones entre los partidos y sabemos además que después el radicalismo vuelve al gobierno con De La Rúa con un gobierno totalmente neoliberal tan neoliberal como De Menem me acuerdo solamente que en alianza con el FREPAS esto permitía que hubiera algunas otras agendas incorporadas al asunto que además le daba un gusto también a los sectores más socialdemócratas del gobierno pero el radicalismo empieza a deslizarse hacia el neoliberalismo después del debacle de la alianza el tráfico final de ese gobierno se fragmenta el partido queda todavía más la estructura partidaria de la OCR queda totalmente totalmente en control de los sectores neoliberales Morales Sanz etcétera para los más conocidos pero qué pasa digamos ese partido reconvertido fuertemente hacia el neoliberalismo tiene que competir con los radicales que también tienen ese tipo de posturas al principio de Elisa que arriba y demás mantuvo un discurso pero se fue mirando cada vez más parcelado también no así López Murphy que siempre tuvo ese tipo de posturas formas sensibles Elisa también amagaba y viene pero a la larga termina sosteniendo políticas neoliberales pero además surgió el PRO ¿verdad? surgió el PRO como un partido neoliberal puro si ustedes quieran ¿verdad? con además un fuerte discurso aunque parezca mentira también institucionalista ¿verdad? que en el caso del PRO parece tener habría que ver bueno están los estudios de Obrero Humano y equipo sobre el tema ¿sí? pero el PRO tiene un fuerte componente que viene de las ONGs dedicadas al tema de la transparencia pública el control ciudadano y todas esas cuestiones ¿verdad? el lenguaje institucionalista del PRO tiene más que ver con eso ¿sí? que con este tipo de tradición que hablábamos con la decanima ¿sí? entonces la UCR se encuentra compitiendo por ese espacio político ¿sí? en términos moralizantes que son los únicos que le va quedando pero además en términos moralizantes ya hay otros que también lo usan ¿sí? y que incluso lo usan mejor ¿sí? porque están en mejores posiciones de negociación digamos es más fácil sostener eso desde otras posiciones que a esta altura desde el radicalismo ¿sí? entonces ¿sí? y esto es la conclusión lo que traté de demostrar digamos es que para radicalismo y sus derivales es un ejemplo simplemente de la forma inextricable que la política se relaciona a las orientaciones cognitivas y morales una axiología una escala de valores es siempre siempre una parte constitutiva de la pragmática de una pragmática específica y a la vez es producto del despliegue de acciones que tienen ese tipo de pragmática este respecto a la política no es distinta a cualquier otra actividad social si acaso diferencias son de grado y tienen que ver con las fuertes exigencias de adaptación a conciertos cambiantes que hay en la política uno podría pensar por ejemplo en política es bastante probable que cambien más rápido eso es una idea es bastante probable que cambien más rápido las concepciones los aspectos de las concepciones políticas que tienen que ver con el para qué y para quién se hace política que la velocidad a la cual cambian las concepciones las ideas respecto de cómo se hace política son bastante más complejas se incorporan los nuevos modos de hacer política pero realmente se terminan de abandonar prácticas anteriores y eso lleva bastante más tiempo cambiarlo un buen interés un buen texto para ver cómo las cosas se enganchan porque se enganchan por supuesto cambiar para quién haces política o para qué haces política implica cambiar cómo lo haces es la etnografía de Zayna Friedrich sobre justamente la adaptación al neoliberalismo la búsqueda de una nueva comunidad de referencia por la cual hacer política y cómo eso también conlleva la necesidad de cambiar las formas de organización de la política y la carrera política ahí uno puede ver cómo estas cosas se interrelacionan no para caso de radicalismo pero entonces por todo esto que digo que no me parece que el aporte que uno puede hacer a pensar esta coyuntura es no conformarnos con denunciar la idea de que los radicales son unos truchos seleccionan sus convicciones este tipo de frases pero escucha por ahí lo que escriben con una mano lo agarran con la otra lo cual es cierto en un sentido es verdad pero el tema es entender cómo llegan a ser eso cómo son producidas esas prácticas la situación me parece que es más compleja que nuestro aporte específico puede estar en colaborar en explicarla y esto tiene un poco que ver con algo que decía María José en su presentación en el panel que me pareció muy bien muy bueno y es que no tenemos que elaborar de traductores del mundo que está de los otros a mí no me interesa elaborar de intérprete o traductor a mí me interesa tratar de explicar que no soy antiguo o sea es poco una antigüedad total es decir explicar pero yo quiero explicar yo quiero entender qué procesos sociales conducen a que los radicales no se posicionen del lado que se posicionan sino utilizan los recursos que utilizan para posicionarse del lado que se posicionan digamos en este caso estoy hablando concretamente de eso todas las prácticas políticas de los radicales desde las que pueden parecer meramente pragmáticas hasta las que pueden parecer fundadas solamente en valores asociados a las instituciones son el producto del despliegue en distintos contextos de acción de una serie de variaciones sobre cierto conjunto de orientaciones cognitivos y morales de las cuales ya estuvimos hablando entonces dejo de ser extraño a mí me parece totalmente esperable que una orientación axiológica hacia las instituciones resulten prácticas políticas que son susceptibles de dañar las instituciones me parece que no tiene nada de raro todo lo contrario en la vida real decía yo al principio o al medio la acción pluralmente fundada y orientada a fines no se separan de hecho ni siquiera se distinguen de todo desde el punto de vista de los propios actores la moral alijimos es constitutiva de los propios intereses por ende en suma yo creo los radicales y ex radicales pueden llegar a ser una amenaza a las instituciones de la república y lamentablemente muchas veces lo son no porque no sean republicanos sino precisamente porque a su manera son republicanos gracias y ¡Gracias!